Ah, sí, foco de Airborne, DJ Santana, entrándolo, 2003, la otra cara del sistema, hey yo, cuidado, ahí va, yo. La vida es como una virgen incompetente, mi cabeza está en bloqueos, es el que me distinto dormido en comparación con la corrupción social, y no, no, con lo falso, teniendo vacíos de ley, alegro mi ser, porque nada está en acuerdo, es que cuesta verlo, en cada minuto se programa un mal nuevo, ha sido de verlo con claridad, mundo de veloz, síguelo como ves, es pensar, es esperar a comprender la verdad, la desesperación se aumenta con el bajo presión, negro ermite en compasión, hey yo. La vida es como una virgen incompetente, mi cabeza está en bloqueos, es el que me distinto dormido en comparación con la corrupción social, pero no, con lo falso, la cruz que está atento se confunde con el pasotismo, tal vez lo esté viendo, tiene sus himnos, quieren confundir y borrar verdades, cara de demonche es la otra cara del sistema, tengo una duda en la mente, es para este presente, mucho puede extrañar abismo en un mar, sin ninguna duda pa' mi forma de pensar, un beso pesado no es nada espiritual, y tanto como quiera vivir soportando mierda, a que es verlo pa' mi corazón y algo siempre diga. ¡Oscuridad inventada no! ¡Claridad de algo maligno! ¡Sombra! ¡U! ¡Es terror! ¡Oscuridad inventada no! ¡Claridad de algo maligno! ¡Sombra! ¡U! ¡Es terror! ¡Oscuridad inventada no! ¡Claridad de algo maligno! ¡Sombra! ¡U! ¡Es terror! ¡Oscuridad inventada no! ¡Claridad de algo maligno! Saber lo que pasa es las calles, es volver al espíritu, es algo magnífico, quiero follar sobre un pedestal igual, estar listo para esto, la revolución solo la hacen los buenos, el temor a una caída, a una depresión, vivo en una luna sobre el hip hop, déjame soportarlo todo si es que tengo cara de lobo, o me falta tener claro como son de locos, pues sí, en la vida la mayor preocupación, son los hombres y mujeres de la revelación, contra Dios, mezclas corragientas de ilusiones, racistas, tienen de todo hasta a la policía y el gobierno, la presunción se ha disparado entre la gente, pero yo sigo con esto siempre, frente al orgullo colectivo, tramposo, traicionero y camuflaje para los malignos, en resumen, se manifiesta en cada minuto y en cada segundo, es algo exclusivo para Airborne, miles de hembras y ni siquiera hacen besos a este exótico actor, siendo Hermibon, oscuridad inventada, no, claridad de algo maligno, sombra, es terror, oscuridad inventada, no, claridad de algo maligno, sombra, es terror, oscuridad inventada, no, claridad de algo maligno, sombra, es terror, oscuridad inventada, no, claridad de algo maligno, sombra, es terror, es terror, no se ofendan y digan bien, cambio de tema, es normal que piense así, síguelo bien hasta en la dureza, caigo el mismo efecto que rayos invisibles, como la magia negra, los cortes no deben servirme, la otra cara del sistema es tan dura, no es buena, son efectos especiales violentos, mariconeos, discordias, celos, abusadores, amor por dinero, racistas, entidias, insultos, falso amor, lenguas bífidas, serpientes, sanguijuelas, estúpidas, falsas doctrinas, mentiras que se legalizan, lo exagero, la blasfemia loca es un buen queso, para las millones de ratas que existen en estos tiempos, piden amor a cambio de su odio, aún no soy, y si lo pintan tan simpático, eso es muy táctico, que rayos invisibles me atrapen, que lo que digo no cunda el pánico, ando ahuyentando pensamientos mágicos, malos, no doy abasto, no estoy tranquilo, y siempre pensativo, así es que me quieren sacar de quicio, me siento confuso, tengo una mente compleja, bocas sucias la cesuran, y la manejan, esto es lo que digo con el corazón para que no se crean, que vengo con mucha despachatez, yo, pero estén bien tranquilo y absurdo, antes de que otro burro venga a propósito, a criticar sobre mis asuntos, como otro que van por ahí de superiores, en el amor del mundo, pero hacen un mal absurdo, en un mal astuto, yo, y no quieren más mundo, oscuridad inventada, no, claridad de algo maligno, sombra, hu, es terror, oscuridad inventada, no, claridad de algo maligno, sombra, hu, es terror, oscuridad inventada, no, claridad de algo maligno, sombra, hu, es terror, oscuridad inventada, no, claridad de algo maligno, sombra, hu, es terror, oscuridad inventada, no, claridad de algo maligno, sombra, hu, es terror, o claridad inventada, no, claridad de algo maligno, sombra, hu, es terror, o claridad de algo maligno, sombra, hu, es terror,